¡Hola gente de Youtube! Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que me voy para el concierto de María Becerra Una cantante argentina que a mí me encanta y bueno va a actuar en el Sabatic Fest Así que voy a ir a verla aquí en Málaga en el autocine Así que pues nada, ahora viene mi mejor amiga que también me va a acompañar Y yo voy a empezar ya a maquillarme que voy un poco tarde Sabéis que no me voy a echar ni base ni nada porque hace mucho calor y se va a derreter Vamos es que el tocador es encendido para maquillarme y eso pero es que es imposible Tengo la luz aquí arriba de mi habitación y ya está Y el ventilador que suena que vamos que parece que se va a caer pero es que si no, no se puede, no se puede Vamos a empezar con quitajeras He visto algo que ya se hace mucho que es ponerse las cejas como súper para arriba Así o más Entonces lo voy a intentar hacer con un gel que tengo por aquí Así No sé A lo mejor lo modifique demasiado arriesgado para mí No sé, no sé qué haré luego Vamos con el colorete Colorete, colorete Highlighter, lo más importante Bricho, brillo Vamos a empezar con los ojos Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video